muy buenas a todos mis suscriptores dios me les bendiga grandemente como me les ha ido aquí tenemos este abanico me lo han traído vamos a observar una cosita primero que todo el serie por qué porque yo subí un vídeo al respecto y algunas personas dijeron que que no que eso no se podía que por qué pasaba eso ahora les voy a explicar el por qué bueno vamos a conectar este ventilador aquí vemos este capacitor y vamos a conectar aquí y conectamos ahí el abanico el 1 2 3 ahí alumbra el 2 voy a ponerlo más cerca 3 un poquito más y el 1 hay un poquitico vamos a apagarlo porque está bien caliente bueno vemos que no arranca vamos a conectarlo el mismo conectamos a él está conectado a la corriente a 120 voltios ahí conectamos encendemos y no enciende vamos a girarlo hacia acá y vemos que empieza a girar si lo paramos y lo giramos hacia el otro lado empieza a girar para que vean que no es problema de capacitor vamos a encenderlo aquí y vamos a poner este capacitor acá sale y no no le da cuando lo giramos con la mano de ambos lados bueno qué es lo que pasa aquí mi gente lo que pasa aquí es que la bobina 1 o la 2 se abrieron cuál es la solución cerrar el circuito ahora a veces la bobina queda muy reciente sacarlo de aquí a veces la bobina queda muy reciente para no tener que abrir allá a otra cosa mire mire que le cambiaron los bujes allá están bujes esos bujes no son originales y mire que no tiene juego sabe el abanico está bien quedó jueguito mucho juego aquí pero ya eso es el otro técnico o sea no es técnico a veces el mismo cambia los bujes mire no tiene nada de juego él pensó que era eso el problema es que se abre vamos a abrir aquí y ahora mi gente que vamos a hacer pues muy fácil vamos a bajar aquí para que vean y vamos a coger un virtual y la otra vez yo hice esto y me dijeron oye pero por qué qué pasa ahí que entonces me explican si no cada vez es aquí vamos a raspar acá también ahí vemos aquí y vamos a raspar aquí ahí lo tenemos ahora qué vamos a hacer con un caimán un caimán vamos a unir ahora la amarilla con la velocidad roja o sea estamos uniendo la roja con la amarilla vamos a encender esto esta es la 1 vamos a ver y vamos a conectar el abanico en directo a ver qué pasa vean ahí no está encendiendo la 1 o no está haciendo buen contacto ahí tampoco arranca ahí tampoco verdad ahora vamos a unir aquí en la vamos a ver vamos a apelar bien apelar bien esto que si haga buen contacto que estemos seguros que el problema no sea de un contacto el mal estado la ponemos el刀 a la frente y y y y Ahora sí, aquí tenemos estos tres Ahora vamos a coger la velocidad 3 Esta, que está aquí Y vamos a conectar el abanico Ahora acá Velocidad 1 1, vea, inmediatamente comenzó Ahora 2 Ahí está, 3 Ahí está, y con buena fuerza ¿Por qué pasa esto, mi gente? ¿Por qué pasó esto? Porque unimos las velocidades Cuando unimos estas velocidades, pasa esto Que hay una bobina que está abierta Y cuando la abrimos Cuando la cerramos Inmediatamente Ella va a funcionar Pero, mi gente Esta vez, para que ustedes vean No voy a destapar de ella Sino que lo vamos a hacer desde aquí Listo Ahí sí Ahora Que tenemos esto así El rojo este lo tenemos que tapar ¿Verdad? Vamos a ver aquí Vamos a dejar aquí así Y vamos a tomar aquí Vamos a conectar ahora sin el series Para que ustedes vean Ahora solo le quedaron dos velocidades ¿Oyeron? Le quedó la mínima Y la máxima Aquí Vamos Vamos a A poner esto aquí Para que ustedes vean Cuando esto ruede Aquí La 1 Vean Ahí está rodando ya Esta sería la máxima Y esta sería la máxima Mire que el series No da ninguna No diferencia entre Mire la luz Vamos a esperar La 1 Vean que es más poquito Ahora viene Esta que sería la 3 Y esta la 3 Porque ya es la segunda Y están punteadas O sea La bobina que se abrió Fue La bobina 2 Esa fue la que se abrió La bobina de arranque De La auxiliar 2 Disculpa Entonces ahora aquí Van a tapar esto aquí Para que vean Que es una Como les digo No es No es la mayor No es lo mayor recomendado Pero muchas veces El cliente te dice Por ejemplo Este señor me dijo Mijo mira No tengo un peso Si Colabórame en lo que más pueda Yo le he listo Hágale Yo mire Yo dije Bueno mira Hay una reparación así Generalmente esta reparación Demora 3 meses 2 meses y medio Pero siempre Pasa de los 2 meses Casi siempre Por lo general Por lo general Entonces ya ustedes Tienen que hablar con el usuario Que esto no tiene garantía Porque ya esto es algo Que ustedes Están haciendo Que garantía Tiene de pronto Que si se daña Cuando la próxima que venga Ya tienen un descuento especial O por Por reparación ¿Verdad? Bueno Ahí está Vamos a conectarlo Y está apagado Vamos a ingresar esto Para que ustedes ven Ahí está Una Ahí está la más fuerte Y ahí Bueno Listo Ahora que vamos a hacer Vamos a cerrar esto aquí Esto aquí Vamos a cerrarlo Bueno gente Espero que les haya gustado el video Se suscriban a mi canal Dios les bendiga ¡Gracias!